Música Olvida la vanidad y el orgullo de Cano afuera Que esta noche es el sol y bohemia es con la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo de Cano afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Música Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate de mí Eres el perfume de tu piel Deslizando la rosa en tu cuerpo, provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Música Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate de mí Eres el perfume de tu piel Deslizando la rosa en tu cuerpo, provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que el paciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Viajamos los jubiles Aprenderé de ti hasta el final